Llegaste a mi vida muchacho querido Una noche de enero, llenando mi alma de sus esperanzas y tantos anhelos La vida y los años nos han regalado la dicha infinita De compartir juntos este amor inmenso que no se marchita Ojitos de almendra, dulzura infinita La vida pulpita cuando pienso en ti Ojitos de almendra, que cuidas mis pasos Aún tiemblo en tus brazos si estás junto a mí Caprichoso el destino te puso en mi camino una noche de enero Y fue así que para siempre unió nuestras vidas un cariño sincero Acepta estos versos que nacen de mi alma cual humilde ofrenda Que llevo en mi canto tan solo un te quiero Ojitos de almendra La vida y los años nos han regalado la dicha infinita De compartir juntos este amor inmenso que no se marchita Ojitos de almendra, dulzura infinita La vida pulpita cuando pienso en ti Ojitos de almendra, que cuidas mis pasos Aún tiemblo en tus brazos si estás junto a mí